Mi corazón se deshace, mi pulso se desanima, cargo un pesado equipaje, recuerdos que contaminan, tu ausencia es una tormenta, que arroza con mi alegría, soy una lágrima seca, soy una rama caída. Y lo más triste de todo, es aceptar que mis labios tus besos mendigan, lo más triste de todo, es que no vuelves, no vuelves, te vas y me olvidas. Como si me hubieras amado, y mi nombre se hubiera mudado, como si una vez me hubieras escrito, y tu pluma me hubiera tachado. Como si tu cuerpo tuviera, toda la memoria vacía, como si cruzaras la puerta, y se te cerrara la vida. ¿Quién de mí te habrá jurado, y entreagado de anestesia, como si tuvieras amnesia? Te muestras de noche, te sueño en pena de día, si me levanto del suelo, tu voz retumba y me inclina. Y lo más triste de todo Es que acepta que mis labios, tus besos me digan Lo más triste de todo Es que no vuelves, no vuelves, te vas y me olvidas Como si me hubieras amado Y mi nombre se hubiera borrado Como si una vez me hubieras escrito Y tu cloma me hubiera callado Como si tu cuerpo tuviera Toda la memoria vacía Como si cruzara las puertas Y se deserrara la vida ¿Quién de mí te habrá jurado Y entreagado de anestesia Como si tuviera amén A medio Oh, oh, oh